Bienvenidos a Conexión Animal y el día de hoy te platicaré en general de los búhos y en específico de todas las cualidades que este búho cornudo tiene, el cual también le llaman búho tigre, por ser un increíble cazador. Acompáñame. Existen más de 200 especies de búhos a nivel mundial. Los búhos tienen una excelente vista tanto de día como de noche, pero su gran ventaja es su habilidad para escuchar. Esto lo logran y lo hacen por medio de sus oídos, los cuales son asimétricos. Significa que no se encuentran en la misma posición como nosotros, sino uno está más arriba y uno más abajo, los cuales les permiten captar el sonido específicamente de la zona de donde viene. Las plumas de su rostro, también llamados discos faciales, actúan como parabólicas para captar y llevarle el sonido directamente a sus oídos. Por otra parte, sus plumas están muy bien adaptadas para poder volar y no generar sonido. Y con estas tres armas tan poderosas logran ser unos cazadores perfectos. Todos los búhos son depredadores y las especies pequeñas se alimentan de insectos y antrópodos. Pero los búhos grandes como este, inclusive se alimentan de presas mucho más grandes que ellos. Se ha visto a esta especie cazando gansos, el cual es aproximadamente de esta dimensión y proporcionalmente son mucho más grandes que ellos. La mayoría de los búhos cazan de noche, aunque algunos de ellos como los pigmeos y los que se entierran o viven en madrigueras debajo de la tierra lo hacen de día. Otra vocalización En la mayoría de las especies, después de alimentarse, generan una bola que rejurgitan llamada egagrópila. Esta bola contiene pelo o plumas y huesos no digeridos. Así que en general el búho es muy práctico alimentándose de una sola vez de sus presas. A diferencia de otras aves rapaces, las cuales desmenuzan o despedazan a sus presas. Hablando de la longevidad y cuantos años viven, en general las especies grandes como esta superan los 20 años de vida, pero las especies pequeñas viven aproximadamente 10 años. Hablando de los nidos de los búhos, en general son muy flojos y prácticos. Ellos no construyen nido, simplemente se aprovechan del de otra ave activo o abandonado. También pueden anidar en cuevas e inclusive se les ha visto hasta anidar en el piso. De hecho hay una especie que anida subterráneamente. La hembra es quien generalmente incuba los huevos y el macho es el que se encarga de llevar el alimento a ella y a los polluelos. Las crías nacen en diferentes días debido a que la hembra pone los huevos espaciados, pero comienza la incubación desde que pone el primer huevo. Por eso en los nidos es muy común ver gran diferencia de tamaño de los polluelos, aunque son de la misma camada de ese mismo año. Y ahora te platicaré específicamente de todas las cualidades del búho cornudo, el cual es mi ave favorita. A este búho el nombre principal en español es cornudo, pero también se le llama el búho americano o búho tigre. La distribución de esta especie habita en casi todo América. Es muy adaptable a diferentes zonas y terrenos como desiertos, manglares, bosques húmedos, bosques templados, estepas e inclusive zonas donde se practica la agricultura y ciudades también. Esta especie es el búho más grande de Centro y Sudamérica, ya que en Norteamérica es superado en tamaño primero por el gran búho gris y después por el hermoso búho nival o también llamado búho del ártico. El tamaño de esta especie puede variar considerablemente dependiendo del rango que se le encuentra, pero el promedio de un adulto es el tamaño de 55 centímetros y una envergadura de 122 centímetros. Las hembras son aproximadamente un 30% más grande que los machos, pesando 1600 gramos para las hembras, de hecho esta es una hembra, y en el caso de los machos un promedio de 1200 gramos. Sus patas son muy poderosas y fuertes, de hecho si le extendemos la pata de un extremo de una uña a la otra, estamos hablando de una distancia de 20 centímetros. Y aplican una presión mayor, inclusive que la fuerza de un humano adulto. En el caso de algunas hembras grandes, su fuerza se le ha comparado con la del águila real. Hablando de los oídos, que para mí es el sentido más desarrollado y de mayor capacidad en los búhos, como hablamos al principio, la localidad de sus oídos son asimétricos. Esto les permite de diferentes puntos captar el sonido gracias a los discos faciales quienes proyectan el sonido específicamente a los oídos. Se estima que su capacidad auditiva es hasta 10 veces mayor que la del ser humano. Sus ojos, proporcionalmente a su cuerpo, son de los más grandes de los animales vertebrados terrestres. Sus ojos son cilíndricos para generar una mayor distancia entre el lente y la retina. Esto le da una mejor visión para largas distancias. Y de las cosas más impactantes por el cual al ser humano le llama la atención, es que a diferencia de muchas otras aves, es que sus ojos se encuentran ubicados ambos al frente de su cara, pero son fijos a diferencia de los nuestros. Por eso no pueden hacer el movimiento ocular como lo hacemos nosotros. Y de ahí sus movimientos tan específicos de girar la cabeza para enfocar algo que les interesa. De hecho pueden girar su cuello hasta 270 grados. Hablando de la dieta específicamente de este búho, generalmente se alimenta de mamíferos, pero también lo hace de aves y de reptiles también. A veces ingieren peces y tienen una amplia variedad de animales de los cuales se alimentan. En el caso de mamíferos lo hacen como de ratones, ratas, ardillas, gatos, tlacuaches o zarigüeyas, zorrillos. Y se les ha visto cazando aves tan grandes como los gansos. En el caso de la reproducción de esta especie, generalmente la hembra pone entre 2 y 3 huevos. Y ella es quien normalmente se encarga de la incubación, la cual dura aproximadamente entre 28 y 35 días. Generalmente arman parejas de por vida y su canto comienza a escucharse a partir de octubre. Ponen sus huevos en invierno y comienzan a criarlos. En general esto no es normal para las aves, pero debido a su gran tamaño les lleva más tiempo la crianza de los polluelos a diferencia de otras especies de aves. Y a la vez los polluelos se encontrarán en plena crianza cuando hay mayor cantidad de alimento en la zona. Con respecto al estatus de conservación de esta especie, los principales riesgos son pérdida del hábitat, disminución de presas, cacería ilegal, colisión con automóviles y cables eléctricos. Pero principalmente el uso de plaguicidas como el DDT, el cual genera huevos con la cáscara mucho más delgada, como a la vez se sabe que afecta su sistema nervioso central. Y el otro factor de gran importancia es el uso de rodenticidas, debido a que termina envenenando a los búhos después de ingerir a los roedores. Así que mi consejo, a beneficio de esta especie y a beneficio de todos, es que por favor utilicemos trampas de pegamento o inclusive ya hay trampas muy modernas y muy humanas, el cual ni siquiera afecta a los ratones. En ocasiones me es común escuchar que traen mala suerte o que son brujas. La verdad es que al contrario, si tenemos búhos ya sea en la quinta, en el rancho o en la bodega, más que espantarlo, y de hecho está prohibido matarlos, lo que deberíamos hacer es implementar y ponerles nidos, ya que una pareja de búhos o lechuzas aproximadamente consumen 3000 ratones anual. Estamos hablando que tener una pareja de búhos o lechuzas en la propiedad, trabajarán gratis para ti, consumiendo esa gran cantidad de roedores, de hecho mucho más superior que lo que un gato doméstico te puede lograr. Y como veterinario lo más común que nos toca atender en este tipo de aves y en otras rapaces es podermatitis, parásitos externos o internos, enfermedad metabólica ósea y fracturas o luxaciones. En el caso de la podermatitis, lo cual es una inflamación en la planta del pie, esto se debe a varios factores, como desnutrición, falta de ejercicio, perchas inadecuadas o el no brindarles variedad de perchas en tamaño y dimensiones, obesidad y mala circulación sanguínea. Y todo esto se debe por el factor humano y cautiverio. En estado silvestre vuelan mucho y se perchan en diferentes zonas. Esto les permite ejercitarse, tener circulación en sus patas, no sufrir de obesidad y no estar todo el día postrado o perchando. Y si lo hacen, están en diferentes ramas y esto les permite diferentes agarres. En el caso de los parásitos externos e internos, sucede tanto en aves silvestres como en cautiverio. En el caso de las aves de cautiverio, esto sucede porque a pesar de estar en su jaula o en su aviario, tiene contacto con otras aves y otros animales. Mi recomendación es visitar a tu veterinario especializado en la materia, quien te dirá qué hacer, pero en general se recomiendan dos estudios del excremento al año. En el caso de la enfermedad metabólica ósea, esto se debe básicamente a una dieta inadecuada y a un desbalance de calcio y vitaminas D3. Esto se corrige con una dieta adecuada, asesoría médica veterinaria especializada y a la vez corrección y suplementación de vitaminas y minerales. Y esto se necesita detectar a tiempo para tener un mejor pronóstico. Y hablando ya por último de las fracturas y luxaciones, esto es común debido a instalaciones inadecuadas o manejo inadecuado, trampeo, cacería y accidente con automóviles u objetos fijos. Y en estos casos, tu veterinario especializado es quien evaluará y atenderá el caso específicamente. Si te gustó mi contenido o nuestro contenido, por favor suscríbete, comparte y dale like.